ahora estamos aquí con un caso muy especial que resultan con sus dueños y lo que estamos haciendo es y es una terapia de inundación yo les estaba contando antes a sus dueños que yo antes cuando era joven tenía vértigo y como lo solucioné me fui a los pirineos a un sitio se llama pájaro loco y me hizo un curso de vuelo en parapente lógicamente no se me de repente se me se me curó lo del sistema este del miedo a las alturas pero sí que ahora se me desensibilizó se llaman terapias de inundación por saturación aquí lo que estamos haciendo es que sultán tiene un problema muy grave es que desde los dos años sale solo desde casa abajo y sale corriendo otra vez para casa porque tiene mucho miedo está aterrorizado hay una falta no sabemos qué pasó le encontraron de pequeño de cachorro en el campo y no pues por desconocimiento no han sabido socializarle bien ni introducirle dentro del mundo que en el que va a vivir que está lleno de estímulos y de muchas y de muchos elementos que pasa aquí que él tiene un carácter y una personalidad que es el que es muy bueno es un ángel hay otros perros que lo pueden demostrar lo pueden proyectar de otra manera que son más proactivos y ante el mundo que es una amenaza se van a poner en modo guarda y provocarán eso una proyección de agresividad en este caso él sería incapaz de hacer daño moriría antes que hacer daño a nadie tiene miedo por absolutamente todo porque lo que hemos dicho en otros programas y es que somos todos los seres vivos somos el producto de tres cosas de un factor genético una psicología y de una experiencia vital y la experiencia vital conforma nuestra psicología de alguna manera no nuestra personalidad pero sí nuestro carácter de lo que estamos hablando y en este caso estamos haciendo una terapia de inundación nos hemos venido aquí para que le acariciéis y estamos enseñando en el mundo tal como es como terapia de inundación nos hemos venido a un sitio donde hay muchos estímulos que es el centro urbano de leganés pues con todo lo que conlleva eso por las mañanas que es el comercio tránsito de mercancías camiones que la aterrorizan todo eso entonces estamos hoy aquí pues un poco para ayudarle y vamos a seguir trabajando en este caso esta personalidad es mucho más complicada cuando hay un perro que es proactivo que entra en defensa porque le da miedo a las cosas podemos canalizar esa actividad pero aquí hay ausencia de esa actividad se retrae se viene abajo se tumba se quiere escapar busca el escape y el refugio en cualquier sitio donde no esté expuesto a todos estos estímulos tanto visuales sonoros y olfativos en este caso nosotros tenemos que hacer la labor que van a ser sus dueños los que están haciendo que ser firmes muy firmes muy claro y no ceder ante muchas veces el perro se echa para atrás son 80 kilos de perro se queda tumbado y nosotros nos paramos el perro empieza a ver que tiene razón tengo miedo y aquí se para todo el mundo no puede ser aquí tenemos que que jalearle un poco que estimularle venga vamos y mantener una actitud firme y les estaba diciendo a sus dueños que muchas veces ocurre y es normal y es entendible es totalmente comprensible que hay veces en el periodo o en entrar en el proyecto de esta terapia habrá veces que bajemos y se nos baja un poquito abajo la moral que digan esto es muy difícil no sé qué es lo peor que podemos hacer él necesita un guía un líder fuerte fuerte me refiero no fuerte aquí que además si fuerte que tenemos este chico porque tiene que manejarle pero fuerte mentalmente no no ni siquiera en casa comentar es que hoy va mal porque eso vive 24 horas nada más que pendiente tanto en tanto miedo le hace estar muy pendiente de cualquier cosa que pasa a su alrededor tu bajo tu bajada de ánimo tu tu protestas tu tu frustración le llega le hace conseguida no tiene otra cosa en 24 horas que ver cómo te comportas tú tenemos que hacer un poco una imagen de líderes y pase lo que pase no pasa nada ser como alejandro magno lo hemos dicho en otras ocasiones esto va a ser sí o sí y no pasa nada si tiene esa referencia y tiene un líder y un guía que pase lo que pase le va a seguir guiando y dirigiendo y le va a estimular le va incluso a usar un poco aquí se usa un poco de presión no presión de una forma activa pero sin negativa que es vas a hacer estos chicos y sí o sí por eso llevamos este collar que le estimula para que si le decimos que vaya va estos collares bien usados son estupendos pero cuando se usan mal en manos de un mal profesional pueden causar todo el efecto contrario y en este caso nos está apoyando nos está ayudando es un lenguaje que le está diciendo con esos dientecitos y como su madre le diría venga tira para adelante que esto no pasa nada vale y en el momento el que en que él empieza a tener una actitud un poquito más calmada y ya resignada ante la dirección de su líder dice vale entonces es cuando empezamos a hablarle que les cuesta mucho a ellos pues les digo que si no saben qué decirles que les cuenten un cuento porque el hecho de que sea continuado que oiga su voz también es una forma de guía es una forma de estimularle a bueno voy escuchando la voz de mí de mí de mi guía aunque haya sonidos de barriles que se caen de los camiones gente que viene con mercancías y hacen ruido gente que va un poco a un ritmo pues desenfrenado que es lo que toca por las mañanas en las grandes y pequeñas ciudades que es el desempeño de todo ese comercio y toda esa actividad que tenemos frenética a los humanos tiene que acostumbrarse tiene que entrar dentro de esta línea y tiene que empezar a sentirse cómodo luego aparecerán otros estímulos como pueda ser el alimentario que le vamos a fomentar forzando lo no comes y la comida te la vas a ganar pues superando algunos algunos conceptos que para ti son inabordables o inalcanzables así que estamos en ello y más adelante si vienen álvaro y verlo a dar testimonio de que esto va bien pero insisto va a depender de ellos yo como profesional puedo guiar puedo estimular puedo motivar igual que ellos hacen con él pero no puedo hacerlo porque quien vive 24 horas con ellos y creo que ya están concienciados pero ha habido en este proceso que llevamos tres semanas va a hacer ahora pues se ha habido un bajón considerable hace dos días dijeron que va que esto no es imposible y así con esa actitud en el momento en que piensas así ya estás proyectando una energía en la que olvídate no va a ser tu actitud es como como se habla en el budismo que es tienes que ser implementarlo y ser positivo no solamente intelectualmente creyéndolo sino dejarte llevar por eso por ese sentimiento y esa energía recordamos el universo se mueve en cuestiones conceptos de energía frecuencia y vibración y lo que vibramos cómo vibramos en qué en qué nivel vibramos y qué frecuencia y qué energía proyectamos es esencial para alguien que no habla tu idioma y que si está abierto con sus sentidos a captar todas estas pequeñas utilidades que son pues tu actitud tu energía muchas veces también lo hacemos nosotros pero en el menos de los casos pero también podemos ver ejemplos que hay gente que vemos y y nos nos transmiten a lo mejor una energía muy negativa ok pues vamos a seguir un abrazo a todos hay mi chico que es guapo que es pequeño que le están apuntando con algo que no mola eso lo ha visto en jamás y